y antes de iniciar este vídeo quiero agradecer a luis muchísimas gracias por compartirnos tu unboxing este como tal es un vídeo que pertenece a la sección de tu espacio en el cual ustedes nos comparten diferentes vídeos que ustedes realizan ya sea unboxings blogs etcétera que subimos aquí al canal y en esta ocasión luis nos compartió el unboxing de su tarjeta carnet y también nos compartió el unboxing de su tarjeta amex o american express que próximamente también lo vamos a subir entonces disfruten este unboxing él lo editó él le puso esta musiquita de fondo que me gustó bastante esperemos que no tenga copyright si tiene copyright se la voy a tener que cambiar pero bueno a eso ya lo veremos después disfruten del unboxing de vexi a carnet y si quieren en un próximo vídeo comentamos ambos unboxings tanto el de american express como el de carnet sin ningún problema pero mientras tenemos este unboxing amenizado por una bella canción que nos dio luis muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por compartirnos este vídeo y ahora sí vamos a verlo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.